¡Hola queridísimos cabezas de enchufe! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo estoy contenta de estar aquí en las news de esta semana. Y si se preguntan dónde está Miguel Durán, pues él no se preocupen, sigue haciendo cosas de Wefere Juegos, pero las está preparando. Si lo extrañan mucho deberían ver los últimos videos que sacó en el que habla sobre LOL es una basura. No se dejen llevar por el título porque yo creo que si les gusta LOL también les va a gustar el video. Y también tienen que ver su nuevo canal de cocina que se llama Así se come aquí. O aquí se come así. ¡Aquí se come así! Es un poco complicado. Pero está muy bueno. Y en el último video hizo Waffles con el Rey Waffle. Entonces si tú eres un Waffle, tienes que ver el video. Si no, la neta no creo que seas Waffle de corazón. Pero ahora sí, vamos con las news. La primera noticia tiene que ver con un pequeño detalle que ya no va a estar en el remake de Resident Evil 3. Y es que si a ti te gustaba este juego de Nemesis, que está... Ahí. A mí no me gusta Nemesis. Pero si a ti te gusta, probablemente lo vas a querer jugar. Aunque ya no tiene un pequeño detalle que estaba incluido en el juego original. Al momento de estar en situaciones muy, muy peligrosas, el juego original te dejaba tomar una decisión entre qué cosa querías hacer. Así como esos libritos en el que vas decidiendo y se va haciendo la historia, pues así era. Y muchos jugadores estaban preocupados por si este detalle iba a estar en el nuevo videojuego. Y ya les dijeron que no, lo siento mucho. Pero dijeron que eso va a ser bueno, porque en realidad va a ayudar a que el juego sea mucho más continuo, y más consistente, y más coherente, y más todo eso. Entonces no se preocupen, aunque no esté, les va a gustar. Alguien que seguramente va a jugar esta nueva versión de Resident Evil va a ser... Vetex Gameplays. Y es que él nos dice... ¿Qué onda, wefere? Vayan a ver mi canal en el que subo gameplays, GTA y Resident Evil. Y si llego a los 10.000 suscriptores, voy a rifar Resident Evil 3. Chidos tus videos. Gracias. Yo creo que le dices a Durán, pero igual gracias. Así es que por favor suscríbanse a Vetex Gameplays. Aquí está la liga a su canal. Y pues suscríbanse porque va a rifar el Resident Evil. Entonces si a ti te gusta, deberías suscribirte. La segunda noticia tiene que ver con Fortnite y si son unos ladrones. Como saben ya salió el segundo capítulo de la segunda temporada o eso. Y aquí se encuentra que una de las principales novedades de este nuevo juego son las bóvedas. Que son como lugares secretos que solamente puedes abrir cuando destruyes a un NPC. Entonces muchos jugadores de Apex dijeron ¿Qué está pasando? Esto se lo robaron de Apex porque eso ya existía desde hace mucho mucho tiempo en ese juego. Entonces la gente se está dividiendo en dos. Unos los que dicen ¿Qué pedo con Fortnite? ¿Por qué tiene que robar la Apex? Y los otros que dicen como ¿Qué? O sea, no es como que sea el gran secreto de la vida. Y además lo hacen de forma distinta en Fortnite que en Apex. Porque en el juego de Fortnite se utiliza para luchar contra jefes. Entonces, y te dan armas distintas. Entonces, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Pongan en los comentarios si creen que Fortnite es un copión. Esta historia es una historia de éxito. Porque un poco triste. Pero de éxito feliz. Porque como saben, el youtuber Etika o Etika o nunca voy a poder pronunciarlo. Falleció el año pasado. Y la comunidad de youtubers y streamers y gamers y todo. Estaba muy triste porque pues se murió. Entonces, hicieron un mural en su honor en Nueva York. Este mural está muy bonito. Yo di la noticia cuando hicieron el mural. Y por eso me acuerdo muy bien de él. Y como este streamer era muy fan de Nintendo. La comunidad pidió que le hicieran una pokeparada en el mural. Después de mucho pedirlo y pedirlo y pedirlo. Por fin lo consiguieron. Y ahora el mural de Etika o Etika o como sea. Es una pokeparada. Nos parece que la verdad es una forma muy linda de rendirle homenaje. Y de que esté siempre en nuestra memoria. Entonces, si estás en Nueva York y te usa Pokémon GO. Deberías ir a la parada. La siguiente noticia tiene que ver con Google Stadia. Y sus avances no tan avanzados. El arranque que ha tenido Google Stadia. La verdad no es proporcional con todo el hype y emoción. Y todo lo que han generado durante esos últimos meses. Para el juego y la consola y todo eso. Y pues la verdad es que Google dijo. La neta no nos preocupa. Porque somos Google. Entonces, sí sabemos que ahorita no está en su máximo potencial. Pero no invente. Nosotros tenemos YouTube y tenemos todo. Entonces, nuestras plataformas son suficientemente sólidas. Para esta plataforma y consola y videojuego y todo. Y dicen, no vamos a hacer como mejoritas. Así como, ya arreglamos un problema que había aún. No. Vamos a seguir cambiando, creciendo, mejorando todo infinitamente. Porque somos Google y entonces somos los reyes del mundo. Así es que no se preocupen. Al parecer todo va a mejorar. Si ellos están tranquilos. Nosotros estamos tranquilos. Y esperemos que muy pronto ya esté perfecto. O por lo menos de acuerdo al hype que habían creado. Y la siguiente noticia tiene que ver con el niño más odioso de toda la comunidad. Streamer, gamer y lo que sea. Es que Kurt Fennich, el jugador de FIFA que ha sido tan criticado y odiado por muchos. Hizo una vez más de las suyas. Y esta vez lo banearon de FIFA por siempre. O sea, de FIFA todos sus juegos, todos sus servicios. Le dijeron, tú estás muerto para nosotros. Y la verdad, creo que hicieron bien. Si ustedes no saben lo que pasó, en primer lugar. Es que este jugador, que en realidad es como un niño malcriado y grosero y horroroso. Una vez subió un video en el que dice que FIFA es una porquería. Que lo odia, que es una mierda. Que las personas que trabajan en FIFA también son una mierda. Y los odia y escupió en el escudo. Entonces le dijeron, a ver, espérate. Y lo banearon. Pero ahora, él siguió haciendo desmadre. Y después de ese incidente inicial, se hackearon varias cuentas de los miembros que trabajan en el equipo de desarrolladores de FIFA. Y empezaron a mandar mensajes a favor de Kurt. Que obviamente, eso no iba a pasar. Porque si alguien te dice que eres un idiota, no le dices, ah, sí, gracias, gracias, Kurt. Entonces, yo la verdad no sé si él fue el que hackeó las cuentas o su comunidad o lo que sea. Pero lo que sí sé es que él es el que comenzó todo ese odio hacia FIFA. Entonces FIFA lanzó un comunicado y le dijo, no, ¿sabes qué? Tú, ya, vete, pero ya. Y me parece muy bien que hayan hecho eso, la verdad. Porque ese tipo de comportamientos tan tóxicos no sirven en una plataforma de jugar. O sea, justo el chiste de jugar es estar tranquilo y divertido y lo que sea. No ponerte como un pinche niño malcriado. Y lo peor de todo esto es que después de que lo banearan de FIFA mundo, él se quejó y dijo, a ver, literalmente dijo esto. ¿Me pueden dar ejemplos de cuándo amenacé a sus incompetentes empleados? O sea, si lo que quieres es dar una buena imagen de ti y decir que no eres una mala persona, no inicias diciendo sus incompetentes empleados. Es como, a ver, esto no es una amenaza, pero sí es una grosería. No puedes empezar diciendo eso. Entonces, qué bueno que lo banearon, la verdad. Qué bueno que ese jugador ya no va a poder estar en FIFA. Y la verdad es que yo ni siquiera entiendo para qué quiere estar en FIFA si lo odia. O sea, es como, le echan mucha mierda y dice que es una porquería y que todos son a popó los que trabajan ahí y lo que sea. Y después quiere jugar ahí. Entonces, no entiendo, si lo odias tanto, mejor vete a tejer con tu abuela, pero a ella no la regañes. Y la siguiente noticia tiene que ver con el coronavirus y el mid-season invitational de LOL. Y es que para estas fechas ya deberíamos tener unas fechas aseguradas, una sede y la verdad es que no hay nada. Y esto es a causa del coronavirus. Y está terrible. El director general de los esports de Riot Games, John Needham, dijo Sabemos que están todos muy emocionados. También nosotros estamos muy emocionados. Pero no podemos simplemente hacer un evento masivo con millones de personas y conglomeraciones. Que es lo mismo que millones de personas, pero no importa. Y tantas personas de staff, invitados, en un lugar encerrado. O sea, simplemente es como coronavirus, vengan aquí, por favor, atáquenos. O sea, no se puede. Entonces, dijo, sabemos que están emocionados. Nosotros también estamos emocionados. Pero lo mejor para nuestra comunidad de gamers es que no se muera nuestra comunidad de gamers. Y por lo tanto, vamos a suspender. O sea, no es que la van a eliminar. Solamente no pueden dar todavía noticias de cuándo va a ser y dónde va a ser y todo eso. Esperemos que muy pronto se resuelva. Y aunque obviamente el foco de infección es en China. Y la mayoría de los infectados está en China. No pueden hacer un juego que es como global y para todos y somos una comunidad. Si simplemente excluyen a un país. Es como si hacen una fiesta increíble y te dicen, no, pues tú no vayas, es que tienes gripa. Pues no, mejor hagan la fiesta cuando todos podamos ir. Entonces, esperemos que se resuelva muy pronto esto. La siguiente noticia es mi favorita. Y es que Tulio Treviño, el conductor de 31 minutos y mi ídolo. De hecho, tengo aquí una foto de él para inspirarme cada vez que doy las news. No es cierto, pero sí me gusta mucho. Están pidiendo que lo incluyan en Smash. Eso estaría increíble, aunque la verdad es muy poco probable. Pero ya hay una petición en Change.org que ya tiene más de 13.000 firmas. Entonces, pues es bastante, la verdad. A mí me gusta muchísimo 31 minutos. Porque aunque él no es mi personaje favorito, en realidad es medio tonto. Es un programa, la verdad, sé que es una ñoñez. Pero sí es un programa educativo, la verdad. O sea, sí te enseña cosas y te hace pensar cosas que no te hacen pensar. No sé, otros programas que solamente son tontos. Y además, es muy entretenido y las canciones son muy buenas. Yo me sé la mayoría de las canciones. Entonces, si un día quieren hacer un concierto con canciones de 31 minutos, cuéntenme. Yo voy a estar ahí. Y si quieren que esté Tulio Treviño en Smash, estaría buenísimo. Yo la verdad no me lo imagino peleando porque es como una marioneta. Entonces, no sé qué va a ser. Pero si quieren este personaje chileno en Smash, denle like al video. Y les tengo una gran noticia. Porque ya puedes jugar el RPG de Harry Potter en Minecraft. Si te gusta Harry Potter y Minecraft, definitivamente debes jugarlo. Si te gusta Harry Potter, debes jugarlo. Si te gusta Minecraft, debes jugarlo. Y es que está muy bien hecho. En realidad está muy bonito y todo está lindo. Fluid Network es la desarrolladora encargada de este proyecto. Dijo que muy pronto ya va a estar como en la versión final y la van a poder descargar todos y feliz. Pero ahorita ya hay un alfa.4. Y lo puedes descargar en el enlace que está aquí, o aquí, o aquí, o en la descripción. La verdad, no sé dónde va a estar. Pero les vamos a dejar el enlace para que lo descarguen. Y ahí puedes encontrar la versión que pesa 368 MB. Y si tienes un equipo de gama baja, puedes descargar la versión comprimida que es de 283. Entonces está muy bien. Y si no han visto el trailer del video, en serio lo tienen que ver. Porque está muy bonito. O sea, neta, está increíble. Todo lo hicieron igual. Hogwarts, o sea, no nada más es como, ah, mira, ahí hay un castillo. No, está todo súper bonito. O sea, es como ver Harry Potter, pero cúbico. Y está la casa de Hagrid. Y está ese pasillito donde compras cosas. Y hay varitas mágicas y pociones mágicas y todo. Ahí está. Entonces, si te gusta Harry Potter, lo tienes que jugar. Y son muy jóvenes, porque creo que ya hay niños que no son tan niños y que no conocen tanto a Harry Potter. Pues vean las películas y después jueguen este videojuego porque está muy bonito. Y sí te vas a hypear cuando lo veas. Yo me emocioné mucho. El segundo enchufe del día de hoy es Andrés Muro. Y dice, hola Durán, quisiera que pasen por mi cuenta de Instagram de diseños 3D. Soy nuevo y me ayudarían mucho para empezar. Un saludo, Ray Enchufe. Muchas gracias, ya vi tu Instagram y está increíble, en serio. Aquí está. Sí, no lo inventó, sí es artista 3D. Y tiene algunas cosas de Cuphead. Como este monito. Y una calaquita. Y un perrito. Y la verdad no entiendo por qué hizo un bebé Kylo Ren. Pero está padre, está muy divertido además. Entonces, síganlo por favor. Estaría padrísimo que creciera su cuenta. Porque es un muy buen diseñador. Entonces, pues, muchas gracias y síganlo. Y esas son todas las noticias del día de hoy. Si quieren mandarme sus preguntas, pueden hacerlo a mi Instagram, que es maorabenitesa. No, no es cierto. Que es maorabenites. Y les puedo contestar, no sé, cualquier cosa. Tenía varias preguntas, pero no sé por qué se me borraron los mensajes de Instagram. Entonces, vuélvanlos a mandar, por favor, para que les pueda contestar. Porque ya no me acuerdo de qué me habían preguntado. Y ya no está en mi Instagram. Entonces, preguntas, Instagram, ya saben qué hacer. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Denle like si les gustó. Suscríbanse a Weferejo si no lo han hecho. Suscríbanse a Aquí se come así o eso, que es el canal de cocina de Durán. Y ya, saludos a todos. Bye. Y like al video porque hoy no tiré el micrófono. ¡Suscríbete al canal!